hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca en esta ocasión voy a dar mis primeras impresiones de este sistema para mantener bobinas de tipec ordenadas voy a hacer comparaciones con otros artículos recordarles que la semana pasada les mostré el unboxing les voy a mostrar que lo compré en djna well fly fishing ahí están los teléfonos voy a dejar un link en la descripción del vídeo con todos los contactos y lo compré con mi dinero ahí está me costó 25 mil pesos estaba en oferta djna well tiene página web en facebook pueden seguir a pedro muñoz fritz en facebook y así no se pierden sus ofertas también voy a dejar un link de eso en la descripción del vídeo y quería comentarles mis primeras impresiones este equipo lo siempre lo estuve mirando y como había una oferta dije qué diablos voy a probarlo para el canal si no me gusta lo vendo comentarles que es completamente de aluminio es un producto que se vende en conjunto entre fitch point y río aquí dice río y aquí dice fitch point porque fitch point el que hace este sistema para sujetar bobinas o ordenar bobinas de tippet pero río el que hace el tippet fitch point no hace tippet por lo tanto vienen cinco bobinas de tippet desde el 2x al 6x del tipo power flex de río río tiene distintos productos también hace de fluorocarbono a mí me gustan las de fluorocarbono pero en esta ocasión este kit era así lo otro interesante de este sistema es que tiene un gancho aquí y este gancho se puede colocar en un lanjar incluso se puede sacar de acá los voy a mostrar que se puede sacar para utilizar otro tipo de sujeción y ponerlo por ejemplo en sus lanjar o collares de pesca en sus chalecos en sus bolsos en bolso de boto y en realidad en todos los lados que les acomode colocarlo ya sea con el gancho con que viene que se puede girar como bien lo puedo sacar fácilmente y lo otro interesante que tiene que bueno ya mencioné que es full de aluminio con dos colores distintos verde y dorado además aquí al lado tiene un sistema para cortar el tippet y la hoja está escondida ahí abajo pero tengo un sacado o sea si giramos el tippet dos veces corta no hay corte se puede mover hacia adentro hacia afuera el sistema aquí consta de un eje esto amarillo pivota sobre el verde y opera esto de aquí al frente tiene un resorte si yo lo tiro lo libero de este gancho de aquí y me permite cambiar las bobinas y como ven pivota sobre ese eje lo otro interesante es que trae estas gomas al lado para evitar que las bobinas se anden moviendo que les voy a mostrar algunas comparaciones es más o menos el sistema a pesar de que viene con cinco bobinas yo creo que soporta unas siete los voy a mostrar aquí para que no me crean sino que lo lean soporta siete bobinas de tippet este es el pack en donde viene eso lo vieron en el unboxing vamos a hacer algunas comparaciones por ejemplo aquí tengo algo más sencillo este sistema incluso se puede hacer lo pueden hacer en sus casas si quieren que haga un vídeo de cómo hacer este producto déjenme un comentario aquí en la sección de comentarios del vídeo y les puedo enseñar cómo hacerlo es bastante sencillo se colocan las bobinas en este caso como pueden ver soporta sólo cinco bobinas tal vez una más pero se enreda aquí en este cordel por lo tanto con cinco andarían bien es fácil de hacer es barato lo venden en el max catch es una alternativa que pueden utilizar y también pueden colgarlo en sus chalecos de pesca como ven es bastante más sencillo pero también bastante más barato otra alternativa que también existe esta de loon outdoors que es una idea similar tiene un gancho para poder colocarlo en donde queramos pero además tiene un sistema de velcro aquí los voy a mostrar que nos permite colocarlo en alguna correa en alguna parte de por ejemplo aquí podemos poner con este velcro si lo abrimos en algún tirante de una mochila en el tirante de un bolso se puede sacar esto para hacerlo hacer aquello y además tiene esta correa o esto es elástico que permite también poner un poquito menos de siete bobinas yo diría unas seis cómodamente esto evita que se caen las se caigan las bobinas y esto es esto metálico que ven acá es de aluminio voy a dejar un link a todos estos productos en la descripción del vídeo por si están interesados para finalmente mostrar lo que estaba ocupando en la temporada pasada que me acomodo bastante que este lancer que compré a fontinalis fontinalis es de un emprendedor de concepción y en este caso este lancer tiene aquí el centro esta goma en donde tengo mis tippets aquí son los tippets que me gustan a mí por si están interesados en saber de qué se trata son las varias de fluorocarbono pero lo que incomoda aquí es que los tippets no quedan fijos a veces se me trancan para un lado es lo único que incomoda voy a ver si es que puedo hacer algo parecido de lo que está acá hecho pero esto al ser liviano también lo puedo incorporar a este mismo sistema de lancer como lo expliqué en el unboxing entonces para resumir es un producto que no es barato pero es de excelente calidad mencionarle que en Fitchpond vamos a borrar esto para un lado a ver si se puede apreciar mejor tenemos ese tippet este sistema que va en un lancer el sistema T en el sistema de Loon Outdoors comentarles que como les venía diciendo todas las cosas Fitchpond que he tenido a la fecha han sido de calidad me han durado mucho por ejemplo tengo este termómetro Fitchpond que me sirve para medir la temperatura del agua está hecho en aluminio muy bueno ya lo tengo varios años y este nipper de Fitchpond que también es excelente incluso no lo tengo aquí pero también tengo retráctiles Fitchpond que a pesar de tener partes plásticas todavía debe tener el más viejo debe tener unos siete años y sigue en perfectas condiciones entonces si quieren gastar un poco de dinero extra pero para asegurarse de tener algo de calidad yo en este momento sin haberlo probado porque la temporada todavía no es presa se los podría recomendar es como las bobinas no se mueven incluso ahí suenan un poco pero si estas gomas las presiono no se mueven nada en comparación con esto por ejemplo que se mueven bastante en este caso si uno tiene menos de cinco bobinas también saltan un poco y en este caso como tiene este aparato aquí que me permite ajustarlo con dos bobinas o tres bobinas o la cantidad de bobinas que sean hasta más o menos seis tampoco suena mucho con la ventaja agregada que esto tiene para agarrarlo en un sistema de sujeción distinto eso es la alternativa va a depender nuevamente de gustos de presupuestos no olviden dejarme aquí en la sección de comentarios si quieren que haga un review de esto no se pierdan los vídeos del próximo sábado que voy a volver a hacer vídeos de atado si tienen preguntas o quieren que haga un vídeo específico de atado háganmelo saber aquí en la descripción del vídeo no se pierdan esos vídeos porque en esos vídeos voy a regalar una prensa para el atado de moscas ya las voy a mostrar en esa prensa las instrucciones de cómo ganarse de cómo participar van a estar en el vídeo que corresponde nuevamente agradecerles a todos por su participación ya estamos cerca de los 7300 suscriptores sigan invitando a sus amigos sigan dándole like no olviden de compartir este vídeo y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad